Con polleras, música y mucha felicidad fue recibido el gobierno del alcalde Augusto Ramírez Uía en el Corregimiento de los Corazones, donde sus habitantes festejan por tener una nueva plaza, renovada y digna para esta población. Testigo de la falta de esencia de gobierno municipal en esta comunidad, pero hoy estamos felices, contentos, la comunidad está feliz con esta obra tan hermosa que le ha cambiado la cara al Corregimiento de los Corazones. Las Glorias del Vallenato y el Grupo Al Son del Violín fueron los encargados de amenizar este acto de entrega esperado por más de 34 años y que ahora no solo les permite disfrutar de una plazoleta, sino también de bancas, gimnasio biosaludable, jardines luminarias y la tarima Armando Uía Morón. Una acción que aporta a la reivindicación de esta población golpeada por la violencia, convertida ahora en punto de encuentro de deportistas y comensales y fortalece este territorio arrocero. Este pueblo pedía a gritos un escenario que se convirtiera en su principal club social, con cancha multifuncional, con parques biosaludables, zonas especiales y condiciones especiales para los niños. Y hoy, 21 de septiembre, Día del Amor y de la Amistad, vinimos a departir con ellos, a entregar formalmente este parque. La alegría también embargó a los moradores del barrio Villa Dariana, sur del capital del Cesar. Ahí fue pavimentada la manzana 62 para acabar con el barro y el polvo, que generaban un dolor de cabeza cada vez que sus residentes accedían al sector. En adelante, 1.093 metros cuadrados de concreto, distribuido en tres carriles y 103 metros lineares de andén, permitirán la movilidad vehicular y peatonal. Esta vía que comunica a estas viviendas con la nueva avenida de Alberto Valle, está adornada con jardines acondicionados por aseo del norte, y los cuales la comunidad se comprometió a padrinar para cuidar y conservar.